Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver la originalidad en la música e imagen. Los objetivos del presente objeto de aprendizaje son los siguientes, explicar qué es la originalidad, describir cuál es la relación con la música e imagen y analizar las medidas de protección de lo que es la obra original. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos, que es el marco legislativo aplicable, a quién se protege, cuál es el sujeto protegido, qué es objeto de protección, qué se puede considerar como plagio, la vinculación con el delito del código penal, los elementos que intervienen según la jurisprudencia, también veremos el plagio parcial, el derecho de cita y terminaremos con unas conclusiones y algunas referencias de bibliografía. El marco legislativo que tenemos que tener en cuenta, es decir, dónde está regulada la originalidad, en primer lugar tenemos que acudir al texto refundido de la ley de propiedad intelectual, que ha sido modificada en varias ocasiones, en el año dos mil seis y en el año dos mil catorce. Cuando nos preguntamos a quién se protege, se protege a lo que se considera como autor de una obra artística que se protege por el solo hecho de la creación, es decir, no se necesita ningún requisito más, nada más que crear la obra. Sin embargo, cuando estamos hablando de obra hay que tener en cuenta que se incluyen no solamente la obra literaria, como sería lo primero que se nos ocurriera, sino también las composiciones musicales, lo que son las coreografías y también los audiovisuales, de ahí la relación con la música y con la imagen. ¿Qué es lo que se protege? Pues hay que tener en cuenta que no se protege cualquier obra, sino que la obra que es objeto de protección es original, es decir, no puede haber plagio, no puede haber una copia de una obra previa, es decir, la protección lo que realiza es el ordenamiento jurídico, articular los instrumentos para proteger una obra siempre que tenga el requisito de la originalidad. Hay que tener en cuenta que los casos de plagio y de fraude en ningún caso se protegen, al contrario, son penalizados. Nos podemos preguntar qué es el plagio, el plagio es copiar, el plagio es la actividad más denostada de la propiedad intelectual, pero sin embargo, si queremos saber un poco más, debemos acudir a lo que dicen las sentencias del tribunal supremo, como esta que tienen aquí, como ejemplo del año 2008, que establece una definición o por lo menos se aproxima a la concepción de plagio. Podemos destacar que el plagio es una copia, pero no solamente es una copia, sino que es una actividad que se indica material, mecanizada y poco intelectual, de ahí que la obra original sí que está protegida, pero lo que es copiar la obra de un tercero no se puede proteger bajo ningún concepto. Hay que tener en cuenta que no hay plagio, por el contrario, cuando las obras sí que son diferentes, cuando sí que se aprecia una distinción y hay alguna, dijéramos, coincidencia de forma estructural. Bien, copiar el plagio es un delito que está además tipificado en el código penal. De ahí que tenemos que tener en cuenta la regulación que tienen aquí, que además es penalizado con una pena de prisión que oscila de un periodo de tiempo, siempre que haya un ánimo de obtener un beneficio económico, lo que se denomina un perjuicio de tercero, y se incluyen todas las obras que están incluidas dentro del concepto de obra en la ley de propiedad intelectual. Además, esta penalización en el código se aplica no solamente a quien plagie, sino también a quien reproduzca, siempre que se realice sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Nos podemos preguntar la jurisprudencia que considera que elementos deben de intervenir, pues haciendo referencia a una sentencia de audiencia provincial de San Sebastián del año dos mil doce, podemos indicar que hay tres elementos que son muy importantes, que es la acción, es decir, el propio hecho de realizar una actividad, la carencia de autorización y el dolo y ánimo de lucro. En el caso de la obra musical que nos ocupa, la cuestión es más compleja, hay que tener en cuenta que para ver si hay un plagio de una obra musical, se tiene que apreciar, digamos, aplicando lo que se denomina el test del oyente medio, ver si hay una percepción de que esa pieza está ya conocida y reproducida previamente, que haya una falta de distinción, es decir, hay una medida de que no se puede distinguir las dos obras porque son muy similares y muchas veces no es suficiente ni la percepción de un perito para, dijéramos, la desestimación de la demanda. Vamos a ver también que cuando hablamos de plagio no solamente se está hablando de la obra en la totalidad, sino que la ley de propiedad intelectual habla también de lo que es reproducción de carácter parcial de la obra. Entonces, hay que tener en cuenta que si se reproduce parte de la obra, también estamos ante un posible plagio de carácter parcial no plagio total, porque el concepto de plagio es bastante amplio y no solamente la reproducción íntegra, sino la reproducción por partes. Ahora bien, en todos los casos se puede utilizar de algún modo una obra ajena para crear una obra propia, eso sería una de las preguntas que nos podríamos formular, sobre todo en el tema de la investigación y de la docencia. Bien, pues hay una excepción que es el derecho de cita que establece la ley de propiedad intelectual. En concreto, en el artículo 32 establece que sí que es lícito incluir fragmentos de obra ajena de cualquier tipo de naturaleza, ya pueda ser escrita, sonora o audiovisual, siempre que se realice con unos fines de investigación, cuando realizamos un libro o un artículo de investigación para poder elaborarlo, siempre que se cite la fuente de referencia. Conclusiones, cuando estamos hablando del plagio es bastante complejo, la jurisprudencia sí que se ha pronunciado de forma expresa, hay que distinguir todos los casos del plagio, que también puede ser plagio parcial y en el caso de la obra musical pues el tema de los arreglos y también de la identificación de la obra y luego por último algunas referencias de bibliografía que les puedan interesar para ampliar la información. Muchas gracias por la atención.